Le escribí a Yuri para que venga por ellos. Ojalá tuviera un emoji de Spidey para firmar. Los informes policiales muestran un reciente aumento en los robos. Una de sus víctimas está con nosotros. ¿Qué pasó? Bueno, entraron a mi negocio. Una florería. ¿Quién roba una florería? Se llevaron todo. Apenas podía creerlo. Pensé que esa zona era segura. Veo a Spider-Man por ahí todo el tiempo. Amiga mía, usted aprendió por las malas la triste verdad sobre Spider-Man. Solo le importa la gloria. Perdone la expresión, pero algo tan común como un atraco está por debajo de su nivel. No pueden confiar en que protegerá sus propiedades. Lo único que realmente le importa es su enorme ego. Como seguro escucharon, Spider-Man detuvo a los pandilleros del criminal Hammerhead y evitó el robo al Museo de Arte Contemporáneo. Bien por él, ¿no es así? ¡No! ¡Por poco destruyen el lugar con todo lo que hay dentro! ¡Estaban disparando cohetes dentro del museo! Aunque supongan que tienen las mejores intenciones y yo no lo hago, este es el problema con Spider-Man. El sujeto hace que cada situación se vuelva un desastre apocalíptico. ¿De qué sirve evitar que el arte sea robado? ¡Si lo vuelas en pedazos! Ahora, yo entiendo que se trata de arte moderno, pretencioso y obsesivo. Latas de sopa y manchas de tinta que parecen hechas por un elefante borracho. Pero no soy crítico de arte. Solo sé lo que no me gusta. ¡Y no me gusta que esa amenaza enmascarada destruya los espacios públicos! Si han seguido mi carrera, y es obvio que lo han hecho. Saben que comencé escribiendo sobre las familias criminales de los Magia. Los medios los declararon muertos varias veces, pero, al igual que las cucarachas, ellos siempre regresan. ¡Tal como lo hacen ahora! Ahora, escucho gente creándole cientos de excusas. Que no son tan malos, que siguen las reglas, no como los demons o los cárteles. ¡Ja! ¡Y eso es cierto! Hasta que entran en guerra entre ellos. Vuelan las balas, los autos explotan y los caballos pierden la cabeza. Y mi sentido de Yona me dice... ...que se cocina una guerra de mafias. Así que agárrense los canolis, amigos. ¡Ah, Jared, no me burlo de ninguna minoría! ¡Amo los canolis! Los Magia, un sindicato de familias criminales, símbolos de una era pasada. Don Fortunato, Don Cícero, Don Machio, y solo nombro algunos. Y claro, el lunático con cabeza de metal, Hammerhead. Criminales, malhechores pero con un código. Mejores que la mayoría, ¿no? ¡No! ¡Lanzan su código por la ventana cuando no les conviene! ¡Porque un criminal es un criminal! ¡Y ellos son, por definición, cobardes! ¡Escoria! ¡Basura! Yo prácticamente sin ayuda derroté a los Magia en los 80 y principios de los 90. Y déjenme que les diga que estoy listo para volver a hacerlo. ¡No les tengo miedo! ¡Ni una pizca! ¿Me quieren? ¡Pues vengan por mí! Se nos acabó el tiempo. Jared, ve a encender el auto. ¡No! ¡Yo soy el jefe y te digo que lo haga! ¡Ya deja de llorar! Adivinen quién regresó a la ciudad. Esa ladrona felina de Black Cat. Parece que le dio un par de problemas a Spider-Man antes de escapar. ¿Han notado que eso pasa mucho entre él y ella? Es curioso que pueda atrapar a un dinosaurio o a un rinoceronte humano sin problema. Pero que una simple muchachita le complique tanto la vida. Oigan, no hace tanto tiempo que yo mismo fui joven. Lo entiendo. Un buen par de piernas, unas pompis bien formadas, unas pestañas largas. Y un joven confundido por las hormonas pueden perderse fácilmente. Y es por eso mismo que Spider-Man no tiene nada que hacer en este asunto. ¡Déjaselo a los profesionales! ¡Ahora tenemos mujeres policías! Tal vez sea momento de que demuestren que son tan buenas como los hombres. De lo cual no tengo ninguna duda. Pero allá afuera no hay gente tan progresista como yo. La Internet está plagada con videos de Spider-Man persiguiendo a Black Cat por los tejados. Y al parecer hay hordas de jóvenes alentándolos. Se hacen llamar shippers. No, no tienen que ver con barcos. Más bien son como seguidores. Y quieren que Spider-Man y Black Cat estén juntos románticamente. O que no lo estén. Y tienen acaloradas discusiones al respecto. Flame Wars creo que es el término. En mis tiempos no teníamos Flame Wars por los shippers. ¿Y saben por qué? ¡Porque teníamos trabajos! Así que aquí va un anuncio de servicio público de J. Jonah Jameson para la juventud. ¿Quieren ser un shipper? ¡Únanse a la marina! Las peleas de bar no son nuevas en la ciudad, pero la que desocupó la taberna, el ala negra, no era la típica pelea impulsada por el alcohol. Este establecimiento en particular tiene, digamos, ciertos nexos con los magia. Y adivinen quiénes estaban en medio de todo. ¡Spider-Man y Black Cat! Creo que es justo preguntar... ¿De qué lado están? ¿Spider-Man y Black Cat trabajan para familias magia rivales? ¿Para la misma? Oh, y recuerden, siempre voy diez pasos por delante. ¡Están comenzando su propia familia! Eso explicaría mucho de por qué Spider-Man, quien no tiene respeto por la ley, acaba con los criminales. ¡Hay menos competencia para él y para su amante! Es posible que tengamos unos Bonnie y Clyde en mallas ajustadas. Los jóvenes no lo recuerdan, pero antes ya hubo un Black Cat, un criminal de la vieja escuela. Y claro, como todo en estos días, tienen que reiniciarlo con una mujer. Bueno, nadie ama a las mujeres más que J. Jonah Jameson. De una manera respetuosa y nada acosadora, por supuesto. Solo creo que esta Black Cat es un mal ejemplo para las jovencitas. El original robaba y se arriesgaba. No intentaba convencernos de que era un buen tipo, como lo hace Jezabel, ¿recuerdan? Iba por todos lados jugando a repartir justicia hasta que se descubrió que les robaba a los criminales que arrestaba. Lo que pruebe el punto del que siempre hablo. Un gato negro no puede cambiar sus manchas. Ya sé que no tienen manchas, pero ustedes entienden. Oigan, oigan, oigan. Jared me dice que los leopardos negros sí tienen manchas, solo que no se ven. Yo tenía razón, como siempre. Mis fieles oyentes han llamado para informar que Spider-Man está vandalizando obras públicas, destruyendo cajas de relés y otras estructuras relacionadas con servicios públicos y privados. Algunos incluso dicen que parece buscar algo, pero nunca se llevan nada. Ahora, amigos, creo que es momento de considerar que a Spider-Man definitivamente se le hayan frito un par de neuronas. Y no es que vestirse como un insecto y columpiarse por toda la ciudad sea el comportamiento de alguien cuerdo. Pero ahora, o está buscando cosas que no están ahí, lo cual significa que delira, o está descargando su ira de forma descontrolada. Y cualquiera de estas cosas significa que hay que llamar a los hombres de bata blanca y redes para mariposas. ¿Aún lo hacen, Jared? ¿Cómo que nunca lo hicieron?